La niña, vamos a los dulces, los dulces artesanales, los pastelitos a euros. La niña, los dulces, los dulces, los dulces, los dulces. Hay todo lo mejor, lo mejor. Bueno, me llamo Dani, tengo 20 años y vendo pasteles en la playa. Estaba en paro y la cosa está muy mala y con el hecho de los dulces se saca algo, por lo menos para ir tirando, la verdad. La verdad que sí, que bien, que se pasa un muy buen rato también. Se vende también, sí, pasa bueno y malo, más malo que bueno también. Pues la policía, la policía está extraño. El otro día, el otro día nos cayeron. Nos cayeron, nos quitaron los dulces, las mesas, las campanas, todo. Vamos, nos querían llevar hasta para el cuartel, por estar de ganarnos la vida, que no sabemos otra cosa que ganarnos la vida. Nos dieron un papel, pero a la espera estoy. Nos dieron que 3.000. 3.000 mínimo, por ayuntamiento, por sanidad, 12.000. Para acá, que vamos a ver para acá, si no sacamos ni más de 40 euros al día. El par más, los caños, la costa esa, por allí se vende muy bien y hay menos problemas también. El día que hay poca gente, pues yo me he llegado a andar 5 o 6 kilómetros al día, incluso más. Pues empezamos hace siete años y la verdad que empezamos porque no había nada para buscarnos la vida y empezamos un grupo de chavales y se ha ido consolidando la cosa. Hemos intentado hacerlo por lo legal, varias veces. Nos gustaría mucho que nos dieran una licencia en cualquier playa de la provincia de Cádiz, porque vamos a todas y nos gustaría, lo hemos intentado y nos gustaría tenerla. Sé que está prohibida la venta ambulante, pero le damos trabajo a 20 chavales del pueblo casi todos los veranos y yo creo que está bien, que se podría sacar provecho para el ayuntamiento y para la gente del pueblo. Empezamos el verano para sacar algo para todo el año. En el verano se venden unos 50.000 pasteles, que eso daría, por eso te digo, que eso daría una rentabilidad al ayuntamiento también. A lo mejor si nos dieran una licencia, pagarla. Hemos intentado realizarlo por lo legal. Llevamos varios años haciendo propuestas a ayuntamientos como Ciclana, Conil, BG y solo vemos negativa. Parece ser como si nosotros estuviéramos traficando contra o algo, cuando realmente lo que hacemos es buscar una vida dignamente, haciendo un servicio a las playas donde todo el mundo lo agradece, incluso la gente y demás nos felicita porque la verdad que es un servicio bueno. La gente nos acoge bien. Claro.